en mi futuro viajero bienvenido nuevamente a mi canal de youtube bombo ya 3d en esta ocasión me encuentro en zipaquirá visitando la catedral de esa es un lugar que usted no puede dejar de visitar cuando venga aquí a colombia le voy a dar todos los detalles los puntos positivos y los puntos negativos así que si quieres seguir disfrutando este vídeo te invito a suscribirte a mi canal darle la activa la campana notificaciones para cuando suave próxima aventura seguirme en feo en íntegra bombo ya ee mi viajero como le dije al principio del vídeo en esta ocasión me encuentro en zipaquirá visitando la catedral de eso es que pasa que estoy haciendo un tour lo que me siguen en instagram van a estar viendo saben de las publicaciones que estaba haciendo guiando un grupo con nueve personas haciendo mi primer tour internacional para colombia con bombo ya hasta ahora todo está quedando perfectamente la vez pasada que tuve aquí en colombia no puede hacer un vídeo de este lugar y mucha gente me preguntaron que por qué porque quieren saber los puntos positivos y los puntos negativos así que ya le voy a mostrar cómo será nuestra experiencia con la persona que andan en el tour y conmigo visitando la catedral de esa el recorrido duraba alrededor de dos horas y al final le daré el precio de la entrada mis sugerencias mis recomendaciones ya que estoy viniendo por mi propia cuenta con el grupo de personas yo renté como quien dice una guagua que me está ofreciendo los servicios de transportación aquí en colombia así que nada mi gente espero que sigan disfrutando el vídeo mi gente miren qué cosa más esto es un camino bueno se supone que es un camino pero tienen como muchas exhibiciones para esto también y son como pozo de lc y para que salen la gente como pueden ver también distribuido como para que uno pase por todos los lugares si ustedes ven aquí está la plazoleta y aquí están los sitios de comida que pueden coger y comer con diferentes negocios típicos colombianos miren con toda la comida grabando también sigan en youtube para que cojan y vean los vídeos de cómo ya la está pasando la ola está pasando más no muy bien jajaja miren señores está venciendo estamos pasando ahora por el arco pero miren qué cosa más bella señores en realidad no son luces rojos está pintado de rojo luces blanco para que de contexto y que pone la mano miren ahora mismo tenemos 40 metros aunque se dice antes de iniciar recomendaciones la primera y quizás más importantes normas de bioseguridad la idea es que el tapabocas pues cubra boca y nariz yo sé que en algunos lugares ya no es exigen el uso de este elemento pero acá sí porque es un sitio cerrado si de pronto en el espacio público todo ya está permitido acá bueno son dos kilómetros uno bajando uno subiendo voy a estar con ustedes de ida de regreso vienen solos porque sólo en la ida porque al final la idea es que ustedes se queden viendo la película se queden viendo el mapping se queden viendo si tienen el tutantamón una serie de escenarios que están allá al final haciendo sus compras sobre todo este tema así que hay dos posibilidades para salir una la tradicional es devolvernos todo el camino que vamos bajando para que ustedes hagan las mejores fotos de regreso con tiempo con calma hasta las 7 de la noche pueden estar dentro de la catedral la otra forma es un trencito una especie de tren que sale cada 30 minutos de la catedral y los va a dejar nuevamente cerca la taquilla no pues salen caminando y a mi modo de ver es la mejor forma porque van a tener el tiempo de hacer las mejores fotos llegaremos hoy a 180 metros bajo la tierra ahora no es que nosotros bajemos 180 metros nosotros lo bajamos 33 pero qué pasa a medida que nosotros vamos bajando la montaña crece entonces cuando lleguemos ya a la zona plana de la mina o sea las naves de la iglesia serán 180 metros los que nos separen del pico de la montaña señores visitantes y más preámbulos bienvenidos les recuerdo edwin es mi nombre preguntas inquietudes con muchísimo gusto estoy aquí pero en las minas está metida la roca en un 85% o sea que sale por todo lado el 15% de esta roca que no es sal son arcillas carbonosas hay pirita y cuarzo hay sulfato de magnesio entonces eso termina dándole el color oscuro a la roca cuál es el propósito de una mina de sal hay que sacar la roca y solverla en agua producir sal muera agua salada y el agua salada es lo que se va a la planta arruinadora allá la procesa una evaporación al vacío yodo flúor para poderla consumir ese es el proceso normal cierto va a decir bonito es lo blanco que estamos viendo que claro sal pero eso es humedad eso tiene 120 metros de largo 16 a 18 de altura y 10 de ancho podría variar un poquito más un poquito menos de que depende de la calidad de la roca ahora la minería se hace de arriba hacia abajo así que este fue el punto de partida dinamitaban avanzaban y bajaban todo lo que van sacando lo van disolviendo en agua esa es la función de la mina ya teniendo ese túnel socavó un galería es que se crea el diacruces acá hablamos de cuando jesús carga la cruz por primera vez se le imponen y desde acá empieza a ascender a subir para redimir esos pecados de la muerte ahora ya en el tema del diacruces ese es el momento cuando el sirineo o simón de sirineo le ayuda a cargar la cruz de jesús entonces miren que la cruz se sigue enterrando pero que bajo los brazos de la cruz hay dos rocas que soportan el peso esa es precisamente la ayuda de ese sirineo a Cristo Cristo detalles símbolos que van creando un diacruces diferentes sin dañar el entorno tradicionalmente en la minería uno sabe cuándo ingresa no más no cuando salen los gases los explosivos los derrumbes todo esto conduce a que este trabajo sea peligroso entonces qué pasa cada vez que ellos terminaban un túnel un socavón en acción de gracias hacían un altar pues la mina llegó a tener muchos altares cansados de ello dejan una capilla un espacio donde todos podían regresar y el gordo se volvió famoso de todas las cruces que hemos visto es la única que no se cayó acá por eso si ustedes se dan cuenta esa cruz está fragmentada en cuatro partes fue necesario hacerlo para poderla mover ya que su peso estimado es de casi tres toneladas tengan presente que la roca de sal es un material muy denso muy pesado por centímetro cúbico por dar un ejemplo el cuerpo del ser humano sin importar si somos gorditos o flaquitos tiene la misma densidad y es un gramo sobre centímetro cúbico esto tiene 2.3 entonces un pequeño pedazo de roca pesa bastante por eso yo les decía que cada túnel como ese fueron casi 35 mil toneladas bueno vamos a hablar ahora de qué tan pecadores son ustedes pero ninguno me va a decir la verdad entonces hay una forma de comprobar en la catedral van a subir las 42 escalas de la penitencia esto es opcional es el camino más corto y más rápido para salir pero no es el único porque también está la rampa también está el tren bueno dicen que los que suman por la escalera de la penitencia dependiendo lo cansados que lleguen acá es y será por el peso de sus pecadores si quieren comprobar qué tan pecadores son será su sitio de salir cuando estemos ahí al interior del coro a la izquierda vamos a ver un personaje que es el arcángel san gabriel el mensajero celestial de dios pero no es roca de sal es una roca arenisca y lo calla un italiano señor ludovico consorte en su momento pues hizo parte de la decoración del antiguo lateral que va a suceder acá que va a pasar muchas solito después sobre ese huequito vamos a parar un par de minutos la idea es que todos ingresen con algunas fotografías descansamos vamos en la mitad de esto y conciencia medita y la de yo la derecha vamos a ver qué pecado nos van a decir la definición de cada otro decidieron derecho solo caminará nadie está de dios padre los que estén el centro es el camino del equilibrio ni para aquí ni para allá en colombia tenemos un día dice que el que ve y reza el pa ni fu ni fa pero no porque son tibios y de los tibios no se habla bien o fríos o calientes sino que serán vomitados y los de la izquierda como ustedes son conscientes y lo saben que son pecadores por la derecha almas puras y buenas el centro el equilibrio ni para aquí ni para allá la izquierda los pecadores y si bajaron por la izquierda tienen que subir las 42 escalas de la penitencia de rodillas bueno ahora bien entonces al igual que son el arcángel de san gabriel y san miguel que veíamos hace un rato ese pesebre fue traído fue recuperado del argenio del patedral pero no lo tallaron en roca de sal recuerden que yo les decía que era roca de sal ¿por qué no tallarnos en roca de sal si la roca de sal se puede tallar? sencillamente porque el artista no manejaba ese material ¿cierto? estamos hablando de que eso se talló a finales de la década de los 40 si está tallada en roca de sal entonces la roca de sal si se puede tallar ¿cuál es el problema con las esculturas de roca de sal? que no las podríamos dejar a la intemperie porque si le llega a caer agua dulce lluvia ¿qué pasa? se disuelve, se deshace bueno pues ya es muy posible ¿cierto? que ustedes ya hayan visto esta imagen muy famosa en el mundo la creación la obra original es una pintura y se encuentra en el techo de la capilla sextina en el vaticano la pintó Miguel Ángel Bonarotti eso fue hace más de 500 años pero nosotros no podemos decir que esto sea réplica esto es apenas una inspiración ¿por qué? en la obra original de Miguel Ángel Dios tiene un rostro, una cara, una barba blanca acá no, cada uno de ustedes muchachos llevar el rostro que considere pertinente a Dios eso va a ser a partir de qué? de su fe esa es su creencia religiosa la mano de Dios es tres veces más grande que la del hombre ¿eso qué es? superioridad, ser supremo Dios y en la obra original de Miguel Ángel no se tocan los índices acá sí la idea de que se toquen los índices es que se va a generar ese rayo que es la chispa de vida y la chispa de vida completará los cuatro elementos de la naturaleza el rayo es el fuego el aire, el movimiento de la túnica de Dios la tierra, el lecho donde está recostado Adán y el agua, las olas de color azul mármol, colombiano departamento del Huila entonces Palermo, Huila y dos colombianos los culpen Carlos Rodríguez Arango o García Corredor ¿qué es lo más importante cuando ustedes van a comprar una almeralda? básicamente yo les resumo que se hace en una mina de sal se rompe la roca y se disuelven agua al fin y al cabo lo que a uno le interesa de la mina se llama salmuera en la almeralda no la almeralda que yo tengo es que buscarla y yo para encontrar esa almeralda necesito un camino al camino lo llaman beta la beta tiene tres minerales cuarsos, calcitas y piritas la pirita es ese mineral de color dorado que ustedes ven por ahí que se conoce como el oro falso el oro de los tontos de ese mineral es donde viene el famoso dicho que dice y reza que no todo lo que brilla recuerden la pirita miren viajero estábamos en una cafetería que está aquí adentro de la mina bien original yo pedí un cappuccino y una empanada que ya me la está comiendo miren la servilla tiene un mensaje pero nuestro objetivo diga tenemos que volver está buen mensaje eso eso me dice heredador de 14 mil pesos que viene siendo como 3 dólares 3 dólares 50 miren viajer ya está aquí es más religioso cada virgen representa a un país también mira si tú ves esta es la de ellos mira que trabajo tiene la de ella y mira que belleza esto fue bien tallado miren miren más virgen aquí miren aquí miren aquí te ves cada país tiene la representación miren aquí y miren esto esta es nuestra señora da miguelosa de Cacuacupé Paraguay la virgen de Paraguay hey mis viajeros miren estamos haciendo la víctima parada saliendo del túnel pero vamos a subir la escalera de los pecados esto te la sube y tiene que subir si depende como usted sube sin parar sofocado o como sea es su nivel de pecado entonces yo tengo problemas de respiración si no puedo respirar no es por los pecados sino por mi problema de respiración así que vamos a ver el video para que ustedes vean de subir de la escalera esta es la escalera entonces uno tiene que subirla sin parar ya aquellos pecadores me dieron su pecado ¿qué más tiene? aquí en el túnel ya terminamos nuestro recorrido pero quiero explicarle algo miren eso que usted ve ahí es sal lo increíble del caso que según nos estaban diciendo esa no es la verdadera sal viene cubierta de como una piedra negra cualquiera al final esos son como los residuos que quedan según el agua le cae porque miren está cayendo agua miren el agua está cayendo entonces eso viene siendo sal de mina en otra parte que le llamo plaza del minero miren aquí esto me gustó bastante no sé si es porque soy fanático ahí vienen dos tortitos más que están llegando pero miren hasta aquí mi video de mi experiencia en Zipakira miren ahora mismo me encuentro como en un aguaducto que era que lo usaban como para reciclar el agua purificarla pero lo volvieron como si fuera el laberinto le digo como fue el laberinto para que ustedes tengan una idea más o menos como ustedes vieron en la imagen que les puse rápida recomendación cuando vengan a Colombia tienen que venir a esta primera maravilla de Colombia otra cosa que voy a decir tienen tres precios la entrada básica la mediana y la prima mi recomendación cojan la básica es más que suficiente para todo lo que ustedes van a hacer otra cosa que deben de saber no necesitan guía ellos ofrecen los servicios de guía totalmente que está incluido en la entrada lo único que tienen que parar de forma grupada entonces mi recomendación para que se hagan un poco de dinero pueden venir y usan uno de los guías de aquí si no vienen con vía de tú o un tú con bombo ya la otra cosa que les quiero decir punto positivo tienen wifi el wifi funciona perfectamente allá abajo en tres o metros de profundidad el wifi funcionó perfectamente como punto positivo que tienen varias cafeterías allá abajo que usted puede coger y tomar ese su tiempo sin apresurarse porque porque la van a pasar súper bien lo voy a dar el punto negativo a esa parte porque tiene que hacer un consumo mínimo en la cafetería para yo cogerle este crédito y no toman dólares fue un problema porque no había no tenido cambio para ese momento entonces nada mi gente hasta aquí mi video de mi experiencia en la catedral de sal como siempre le digo no olviden suscribirse a mi canal darle a like activar la campana de notificaciones para conocer la próxima aventura seguirme en Facebook en Instagram Bombo Jazz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!